Detrás de mi hay un millón de calabazas y en este video tendré que conseguir un millón de calabaza, un millón de azúcar y un millón de huevos Y bien como les dije debemos conseguir un millón de calabaza, un millón de huevos y un millón de caña de azúcar Lo cual es una locura sin duda ya que tenemos el poco tiempo de 100 días que aunque pueda parecer mucho tiempo no lo es Así que nuestra misión será conseguir unos aldeanos, poner que a intercambiar palos por esmeraldas y que ellos mismos me intercambien las tartas completas Así que consigamos nuestros primeros bloques de madera y con esto nos vamos a hacer un pico de madera ya que es la manera más eficiente de comenzar un hardcore No gastando materiales y vamos por un poco de piedra que por allá estoy viendo una colmena, por ahí al fondo Bien y vemos un poco de caña de azúcar que va a ser muy importante la caña de azúcar Que una de las razones que es tan difícil este reto es porque no se puede usar polvo de hueso para hacer que crezcan Literalmente crecen con el tiempo y no hay nada más y miren este me dio 4 Pero bueno vamos a buscar un poco de piedra en la montaña de allá al fondo Que miren tenemos ovejas para nuestras camas que nos vendrían super bien así que las vamos a matar a puro puño 4 de la nana listo para tener nuestra camita para la noche y 3 de piedra que lo conseguimos, estaremos consiguiendo aquí mero Y si me ven tan alterado es porque no tenemos mucho tiempo porque si les digo que esto es difícil es difícil a otro nivel que no tienen ninguna idea Vale vemos que hay un hueco aquí en la mina donde tenemos ok un esqueleto Creo yo que es buena idea hacernos una espada no más temporal no me la suelo hacer nunca Con la espada podemos bajar a la mina que con esta misma Au au Uy wey se me olvida cuanto daño hacen Que con esta misma espada vamos a poder matar a las vaquitas Si señor Nos hacemos un hornito Y ponemos a cocinar comida para subir esos corazoncitos Recién comenzamos y casi morimos Ok Están viendo que yo estoy viendo Eso de allá es hierro Hierro y un zombie Y nuestros primeros 2, 3 de hierro 4 y 5 6 de hierro Regresamos y ponemos a cocinar los 14 de hierro Que no debemos gastar mucho tiempo aquí en la mina porque lo que no tenemos es tiempo Bien tomamos el hierrito y nos hacemos el escudo Porque como estamos en hardcore créanme que no quiero morir Así que tenemos el escudo Let's go Igual cambiamos de pico por 1 de hierro para que así podamos minar todo más rápido Bien salimos de la mina y vemos que es de noche Ahorita convendría dormir ya que recién se está haciendo de noche Pero yo creo que no para ahorrar tiempo Y aprovechar para ir a buscar una aldea Pero bueno en este reto lo importante es conseguir las calabazas Así que no nos vamos a molestar ni en Encantar Bueno en encantar si pero no lo típico que haríamos Miren de hecho allá hay calabazas Vale que suerte miren allá y allá arriba hay calabazas Vamos a ir a tomarlas ahora mismo Ay caray Ya se fue Bien y las primeras 15 calabazas del desafío de conseguir un millón Ok llevo un buen rato buscando una aldea y de verdad no aparece nada Pero nada es nada Pero bueno mínimo encontramos esto de acá que tiene dos bloques de oro que nos van a venir bien Pantalones, pedernales y mecheros vale Tiramos lo que no nos sirve y minamos el oro Que de verdad no sé si lo hacen a propósito pero de verdad no aparecen De hecho allá creo que dejé algo de caña Para que vean la cantidad de tiempo que llevo caminando Quiero que vean cuánta caña llevo Llevo un stack y 30 O sea es una locura Nunca había conseguido tanta caña de esta manera Pero bueno Eh ¿Ven lo que yo veo? Una aldea Una aldea Una aldea Ay Ay Bien 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 Día uno y tenemos una aldea Día uno y tenemos una aldea Ay 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 Mira nada más De hecho me recuerda mucho A la serie hardcore que tenemos en el canal Justo así encontramos la aldea Y en la misma En el mismo biome y todo Que por cierto si no lo han ido a ver Que esperan Es muy bueno esos videos Pero bueno mira Tenemos semillas Pepitas de oro y camas Así que miren No vamos a perder el tiempo Vamos a agarrar El trico Y yo creo que Las camas también Que de hecho No sería mala idea Guardar algo de nuestro inventario Díganle hola a nuestro nuevo hogar Guardemos lo que en este momento No estamos usando Que esto si yo si lo vamos a usar Esto no No Vale colocamos nuestro horno Y ponemos a cocinar comida En lo que buscamos Vale se está haciendo de noche Así que yo creo que es buena idea De empezar a hacer nuestros cultivos Ya que Aquí voy a intentar ahorrar todo el tiempo Si no voy a dormir en las noches No me importa ¿Vale? Así que tocaría hacernos nuestras herramientas Pero creo que te debo ir a hacerme Unas antorchitas Porque créanme Se va a poner muy oscuro Bien vale Vamos a hacernos una pala Para empezar a recolectar todo Que sería toda esta tierra de acá Para empezar a construir hacia allá Y ahorrar toda el agua de aquí Y bien Así quedó esto Así que miren Lo que vamos a hacer Va a ser extender Una línea de tierra Por todo aquí Mira para empezar Por aquí está bueno para mí Empezamos a plantar Que hay que tener cuidado Con lo que plantemos Porque nos va a poder Ocasionar mucho lag Bien Los cruzamos Y así lo vamos a estar haciendo Acá abajo debería poner tolvas Pero Pues ahorita no hay recursos Se está haciendo de noche Pero creo que en la noche Voy a aprovechar para expandir Más toda esa zona Que miren ya está creciendo la caña Que guau Está creciendo rápido Ya que al día siguiente Vamos a tener que ir por los aldeanos Para que nos empiecen a ayudar Ya que de hoy Vamos a hacer una granja Para tener todo de diamante Herramientas de diamante Encantamientos Bla 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 Así que vamos a recolectar tierra Y expandir esto Y bien Una vez ya niveleado Ya podemos tener Nuestras primeras herramientas De diamante Que ya tenemos el pico Y la pala ya la vi intercambiado Porque sentí que no era tan relevante Pero bueno Este pico Nos va a ayudar mucho A avanzar Pero mucho Mucho Para hacer una granja de piedra Entendés Estúpido No No entendés Porque tenés 11 años Día 99 Y lo hemos logrado Y así pasamos al día 100 Ya con un millón de calabazas Finalmente Pero si he visto Que hubo muchos Pero muchos Problemas de grabación Se los prometo Que he estado editando Y perdí como 10 archivos 10 archivos Corrompidos Que no puedo editar Porque no se grabó El audio así Pero miren Explicación rápida De lo que he estado haciendo La mitad de los días así Y la otra mitad De esta forma Y así lo he estado haciendo Tuve que instalarme Un mod Para que no se traben Los tradeos de los aldeanos Y poder tradear así Infinitamente Pero bueno Una de las razones Que es difícil Es por la maldita experiencia Que como me castra Que miren Llenamos este cofre Y tenemos Un millón Un millón De pais de calabaza Finalizado Más de 280 Cofres Llenos De puro Pais de calabaza Después de 100 días He llegado a mi límite Estoy harto Estos 100 días Solo fue puro de esto Así que vamos a distribuir Esto de manera correcta Para que explote todo Y se caigan los P*** Pais Y que explote mi PC Como recompensa Por los errores Que hubo en este video Y listo ¿Listos para ver este show? Esto lo pueden tomar Como divorcio Así que vamos a aprender Todo antes de que todo esto Se pete De una manera Horripilante Va a explotar la primera Y ya no va a haber más Adiós Adiós ¿Qué está pasando? ¡Ay, mira! Ok, ok Miren, miren Hasta tal Mira nada más Mira la cantidad Ok, mira La cantidad de cosas Que hay en el suelo Ok, ok Mi PC Ya no está cargando nada ¿Cuántos FPS vamos? Oh, oh Hola, ayuda Todo manualmente Todo manualmente ¿Cuántos FPS vamos? El Minecraft se me está muriendo El Minecraft se me está muriendo ¿Cuántos cofres llevamos? Ya Adiós, adiós, adiós Un millón de calabazas En el suelo Hasta que explote mi PC Ya no puedo ver Ni que estoy rompiendo No puedo ver Ni que me estoy rompiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hola, hola, hola Todavía sigo, todavía sigo Todavía sigo en línea Todavía sigo en línea Si mi PC explota Y no puedo decir nada Suscríbanse Dale like Muchas gracias a todos A todos los que me apoyan No sé qué más Ok, ya está llegando al límite No, ya está llegando al límite Ya está llegando al límite ¡Fuck! Ya destruí un buen Ya muérete PC ¿Cómo aguantas tanto? No me aguantas otras cosas Pero ¿Tantas calabazas En el suelo aguantas? Si no se muere con eso No sé con qué No mames No te lo puedo creer Que no se va a morir Y así es como se ve Un aproximado De un millón De calabazas tiradas Miren nada más Un millón Y eso que no cargan Desde allá al fondo Porque miren Se muere la PC Durante unos momentos Que wow Me sorprende Que no haya muerto Así que creo que Si me voy a poder despedir Ya saben Si les gustó este video Y esta locura No olviden de darle like Y suscripción Ya que me costó de verdad Mucho lograr Esta locura Que están viendo aquí Lo bueno es que lo logré En 100 días Y espero que valoren Mi esfuerzo Así que ya saben Like, suscribirse Comenten que les parece Nuevas ideas Y sin más que decir Adiós Y bien Me siento obligado Y sé que se merecen Una explicación De por qué el video Duró 8 minutos Pero bueno Duró tan poco Porque perdí fácil Con unas 2 o 3 horas De grabación Porque OBS no me detectó El micrófono Ni el audio Ni nada Y solo me veían Hablando como idiota Todo el rato Todo como Yo solo Y es por eso Que no lo pude subir Como está Pero siento que quedó Bastante bien Como está Bastante épico La verdad Este video Aunque se sienta Que no es real Por los cortes Yo se los puedo asegurar Que lo es Porque por las pérdidas De eso No pude encontrar Una manera de conseguirlo Así que pues No hay otra manera De hacerlo Pero bueno Espero que lo puedan comprender Ya serían otros retos Ya me voy a encargar Más de estos problemas Y ya Esos ya son otros problemas Ya muy Que ya no Ya dudo que pasen De la verdad Pero bueno Muchas gracias Disculpenme por eso Y Sin nada más que decir Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!